Discovery Houston, adelante liberación del Hubble Muy bien Story, hemos hecho marcas Los residuos y las reacciones se ven bien Queremos continuar y pasar al estado de filtro Poco después de su colocación en órbita El Hubble fue noticia en todos los diarios del mundo Pero no fue la noticia que los astrónomos esperaban Pues Chris Burroughs vio las primeras fotografías Y supo que algo andaba mal Habían problemas con la definición de la imagen Claro que estábamos muy deseosos de ver lo que el Hubble produciría finalmente La primera imagen que obtuvimos fue esta Nos dio gusto ver que esta estrella doble había sido separada en sus dos componentes Pero cada uno de los componentes tenía un aspecto borroso Y esa distorsión fue la primera señal de que teníamos un problema de óptica El espejo principal del Hubble había sido incorrectamente colocado Como un quincuagésimo del grosor de un cabello humano Este diminuto error fue suficiente para estropear el telescopio de dos mil millones de dólares En verdad era una mancha en el honor de la comunidad de astronomía Y para la NASA haber lanzado este costoso telescopio y tener un error tan elemental Era una aberración gigantesca El espejo es hermoso en cuanto a su forma Es maravillosamente delicado Solo que hubo un error en su diseño Pero gracias a la calidad del espejo Se pueden construir instrumentos que aunque tengan alguna falla Puedan proyectar buenas imágenes El Hubble recibiría dos juegos de pequeños espejos lentes como estos Las esperanzas y sueños del Hubble y de la astronomía espacial Descansarían en esta audaz propuesta de reparación Y es así como para el 2 de diciembre de 1993 El escenario estaba listo para la más importante misión del transbordador de la historia El rescate y reparación del telescopio espacial Hubble Así la NASA reunió una tripulación con los mejores y más destacados científicos Incluyendo al astronauta de astronautas El comandante Storimus Graf Quien aportó su habilidad de cirujano para esta operación Esto me pone nervioso Amas cosas, muy nervioso y muy confiado Si me preguntan cómo saldrá Si me piden que apueste Yo apostaría que haremos todo Esto es dramático Y tiene que eliminarse Una vez que el Hubble está a la vista de los astronautas Comienza la delicada tarea de sujetar a el telescopio Storimus Graf reacciona al ver por primera vez al Hubble en el espacio Pensé en lo maravilloso del equipo Es una nave espacial hermosa Uno la mira con respeto Uno la mira como si casi tuviera personalidad Es algo impresionante El descubrimiento va de la mano con el gran telescopio Hubble Escuchemos eso, Kari Y todos estamos sonriendo aquí abajo El Hubble viajó unos 800 millones de kilómetros Desde que alguien lo tocó por última vez Con sus múltiples capas aislantes El Hubble resiste las temperaturas del espacio Intenso calor frente al sol Y frío ártico en la sombra Parece un buen plan en The Board Los astronautas flotan hacia ese hostil paisaje Tienen una larga lista de reparaciones en frente La oscuridad del espacio que los rodea Hace que olviden fácilmente que este es un acto de equilibrio A 528 kilómetros sobre la Tierra Storimus Graf y Jeff Hoffman cambian el campo de visión Y la cámara planetaria del telescopio Esta es la cámara principal del Hubble Un pequeño espejo en el extremo intercepta la luz de las estrellas Musgraef trabaja en una zona en la que una huella o partícula de polvo Pueden ser devastadoras para el Hubble Tengo el espejo a 15 centímetros de mi cara El problema es que si toco ese espejo Mis huellas irán en cada imagen que envía a la Tierra Y eso no es bueno Eso me haría inmortal Lo muevo muy despacio Ten cuidado La cámara se desliza como un cajón en su abertura en el costado del Hubble Parece que está ahí Conducía tractores a la edad de 5 años Se iban en los tractores al amanecer Yo lo conducía al atardecer Si se averiaba lo reparaba Y eso es lo que hacemos Somos mecánicos Muy bien En serio Bueno, creo que pronto habrá muchos astrónomos deseosos de usar este hermoso instrumento Los astronautas Don Akers y Catherine Thornton Instalaron el equipo óptico de corrección del telescopio Colocado en una caja del tamaño de una cabina telefónica Las lentes para las cámaras del Hubble están en sus manos Esto está en su lugar y va a quedar bien Thornton y Akers cambiaron los paneles solares Que son la fuente de energía del Hubble Pero primero Thornton tuvo que deshacerse de un panel dañado Bien, adelante Serán necesarias 20 bombillas Eso es Se quemaron bien Parece un pájaro, Tom Fíjate bien Es demasiado pronto para festejar Tal vez este sea el trabajo más difícil de realizar Hoffman y Musgraab trabajan con pequeños destornilladores en la electrónica del Hubble Los guantes espaciales son inapropiados para la tarea Es como utilizar guantes de béisbol para reparar un reloj suizo Perdió un destornillador Tenemos problemas Un diminuto destornillador escapa de los astronautas Este caprichoso destornillador puede ser desastroso para la superficie óptica del Hubble Si estrella el espejo puede estropear la visión del telescopio de las estrellas Lo tengo De acuerdo, brazo detenido Muy bien, espero Buen trabajo El problema ha sido reparado El Hubble está casi listo para ser reenviado a su misión Pero entonces surgen más problemas No cierra, la puerta no cierra, no cierra bien Intentemos cerrarla bien Si la puerta no cierra, el interior del telescopio quedará expuesto a la luz Pero debes darte prisa Si no cierras esa puerta, se perderá el telescopio Bien, ¿qué vamos a hacer con esos destornilladores? Perderíamos el telescopio Si podemos, coloca un PID aquí Así podrás erguirte y ambos podremos ver cómo se cierra Creo, creo que ya cerramos la puerta Muy bien, perfecto Con el Hubble en camino, los astrónomos esperan las primeras imágenes del espacio Es día de rendir cuentas Todos estábamos juntos en una habitación muy pequeña Alrededor de una, tal vez dos terminales de cómputo mirando todo lo que llegaba Fueron momentos increíblemente intensos Lo que estaba en juego principalmente era la credibilidad del programa Muy bien ¡Santo cielo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Lo lograron! A decir verdad fue algo muy difícil Cuando pienso en lo que he realizado en mi carrera Dudo que haya otro momento con el cual comparar el ser una de las personas que hablaron frente a todos nuestros colegas para decir Esta vez lo hicimos bien Esta es la imagen de una galaxia antes de las reparaciones Y esta es la misma galaxia después de las reparaciones El Hubble había regresado Estaba listo para dirigir su arsenal de cámaras hacia las estrellas para proporcionar imágenes de asombrosa claridad Estas son imágenes de nuestros vecinos más cercanos Los planetas en nuestro sistema solar Tomados con las nuevas lentes del Hubble Con nuevos ojos El Hubble ahora nos permite ver Cómo cambian estos planetas A través del tiempo En una forma antes imposible Había estudiado a Neptuno con telescopios colocados en tierra durante años Así que sabía cómo era Neptuno Pero cuando vi las primeras imágenes del Hubble El planeta se veía completamente diferente Cada vez que lo vemos descubrimos algo nuevo Nuevas nubes aparecen, las viejas se van Antes del Hubble Pensábamos que las imágenes del Voyager de los planetas gigantes de nuestro sistema solar En realidad mostraban cómo eran esos planetas Pero con el Hubble podemos ver en realidad que esos planetas cambian No en formas muy sutiles, sino a veces en formas muy espectaculares Julio de 1994 El Hubble rastrea el cometa Schumacher-Levy 9 Los fragmentos se extienden como perlas en dirección de colisión con Júpiter Los impactos perfectamente pueden ser una reproducción de los que mataron a los dinosaurios En nuestro planeta hace 65 millones de años Yo era muy escéptica Pensé que no había nada en esas fotografías Excepto el viejo Júpiter Estaba muy nerviosa porque ese era mi primer programa usando el Hubble Recuerdo haber estado abajo en la sala de control cuando la primera imagen apareció en la pantalla Sabíamos que tenía algo que ver con el impacto Todos estábamos muy emocionados Gritábamos y saltábamos arriba y abajo Y no sabíamos ni qué pensar Lo que aprendimos del impacto del Schumacher-Levy 9 Fue que incluso los cometas pequeños pueden causar grandes efectos Creo que muchos de nosotros no habíamos apreciado lo tremendamente enorme de esos efectos El Hubble es muy importante para nosotros en ese sentido Porque nos abre nuevas ventanas y nos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!